Hola amigos de Startuferos, yo soy Charlie y el día de hoy nos encontramos en una entrevista más y hoy tengo el honor de estar con Ernesto Segura Bautista. Ernesto, bienvenido, ¿qué tal? Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte aquí en el estudio con nosotros. Muchas gracias. Pues primero que nada me gustaría que empezáramos hablando, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues te cuento. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Ernesto, como bien lo dices, ingeniero de carrera, ingeniero industrial. Soy originario de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Desde allá, desde ahí un saludo a todos los de Tampico. Y pues nada, tenemos una empresa, soy socio, director de operaciones de una empresa que se llama M de Solutions, que somos una empresa que se dedica al desarrollo de software. Desarrollamos softwares tipo CRP, CRM, punto de venta, para todo el tema, todo el control y gestión de operaciones del día a día de los negocios, sin importar el giro o el tamaño de la empresa. Tenemos empresas pequeñas, tenemos empresas medianas. Y lo que hacemos es digitalizar todos sus procesos. Hoy en día todos los negocios tienen un sistema, porque así funcionan. Un sistema de se levantan a esta hora, abren a esta hora, empieza el proceso. Nosotros lo que hacemos es digitalizar todo ese proceso para que les sea más fácil llevar el control del mismo, para que tengan un crecimiento ya de manera más exponencial y puedan tener ahora sí en vista todo lo que requieren saber del negocio. Porque a veces es bien difícil, pensarías que es fácil. Por sí no es nada fácil y todavía llevar el control del mismo. Cuando empiezas a crecer, contratar personal, vaya, se vuelve complicado. Nosotros somos los que damos la herramienta para digitalizar todo lo que tú haces el día a día. Oye, actualmente estamos en un tiempo en el que vamos día con día innovando, viene muchas cosas. Me imagino que dentro de tu empresa, pues no sé, están justamente enfrentándose con estos nuevos avances. ¿Cómo le hacen para estar al día con sus clientes, con sus consumidores? Mira, afortunadamente tenemos un grupo de trabajo, un equipo multitask. O sea, tenemos de todo. O sea, de repente nosotros, bueno, siempre nos llegan clientes con necesidades específicas. Nuestras licencias son hechas a medida. Y a veces eso es un alma de dos filos porque de repente las especificaciones son muy, 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 muy específicas. Válgame la redundancia. Pero tenemos un gran equipo que nos ayuda mucho con eso. O sea, depende de lo que quiera el cliente y cómo lo quiera, nosotros lo modelamos. Hacemos la arquitectura del sistema y tenemos al equipo que nos puede ayudar a la programación. ¿Cómo lo hacemos? Pues día a día nos estamos reinventando, regresamos siempre a la escuela. La gente que está en mi equipo de trabajos, parte de su perfil tiene que ser, tienes que seguir aprendiendo. Y creo que eso es para todas las carreras hoy en día. No nada más para el área digital de programación. De por sí ese es como la punta de lanza en ese sentido. Pero todo el tiempo te tienen que estar o te tienes que estar actualizando, documentando, viendo que está en tendencia, viendo cómo funcionan las cosas. Inteligencia artificial, Big Data, Learning Machine. Son palabras que hace tres años no existían. Y hoy en día están en boga. Y cómo hacerle ver a las empresas, a nuestros clientes, cómo eso les puede ayudar en su negocio. Haciéndoles ver que no es algo, o sea, que no le tengan miedo a eso, ¿no? Están ahí, les pueden ayudar. O en su defecto pueden ser punta de lanza en ese proceso. ¿Consideras que actualmente hay mayores retos al momento de tú llegar a algún negocio y decirle, quiero digitalizarte? ¿Hay algún mayor reto o hay alguna mayor aceptabilidad por parte del usuario? Sí. ¿Cómo es esa interacción? Nosotros nos topamos mucho con este miedo al cambio, el miedo que tienen. Porque de repente nos pasa muy seguido en donde nos contratan, nos dicen, oye, me interesa, ven, platica con nosotros, queremos, tenemos el negocio familiar, o la presa, o sí, algo así tenemos. Y queremos digitalizarlo. Ya estamos rebasados, ya no tenemos control en el proceso este, en el proceso aquel. Y utilizan, pues, lo que está a mano, ¿no? Que utilizan el Excel, el Toil Office, el correo de Gmail que es gratis. Utilizan la agenda de Google. Empiezan a utilizar todo lo que está a la mano y todo es un revoltijo horrible que llega a un punto en donde ya no pueden dar más allá. ¿Con qué nos topamos con este miedo al cambio? Llevo 40 años haciendo lo mismo. ¿Cómo vas a venir tú a decirme que lo vas a hacer diferente? Y no es hacerlo diferente, es mejorarlo. Es, es, siempre partimos en tres vertientes. Es, lo que estás haciendo, seguir haciéndolo así porque lo haces bien y digitalizarlos, o sea, llevarlo a la nube, ¿no? Lo que estás haciendo y podemos mejorar, pues lo mejoramos. Y lo que de plano no estás haciendo hoy en día y cómo podemos hacer que lo hagas, ¿no? Te hablo de reportes, te hablo de, de big data, de cómo, cómo manejar el negocio, cómo ver en qué momento comprar, tener buenas decisiones de compra. Los sistemas que hacemos es para eso, para que tengas buenas decisiones de compra, para que tengas un perfil hacia tus, hacia tus mismos clientes, hacia tus mismos, este, empleados a saber hacer las cosas bien, tener todo en tiempo real. Nosotros, nuestro sistema está en la nube. Entonces, está padrísimo que tú puedas estar en donde sea y puedas estar revisando tu negocio. A veces lo que le digo a mis clientes es que yo no vendo un software como tal. A veces me ven allá, hay que vender software. No, nosotros realmente lo que vendemos es tiempo. O sea, te damos tiempo de calidad en donde un reporte de ventas te tarda cinco, tres horas en hacerlo porque tienes que recuperar todos los excels. Con tres clics con nosotros lo haces. Te ahorraste cuatro horas, cuatro horas que tú puedes implementar en buscar un mejor proveedor, ver, ver, meterte a tu negocio. O sea, quitarte esa ceguera de taller que estás así todo el tiempo como caballo y no ves más allá porque pues no puedes, no te dan. Si lo haces así, o sea, darte esa libertad para que tengas tiempo, incluso tiempo de calidad con tu familia. Y ya no puedas, y nosotros como somos multiplataforma, puedes revisar nuestros sistemas desde tu celular, desde cualquier dispositivo móvil. Puedes estar revisando ahí sin tener que estar en el negocio. No es que lo desatiendas, pero mejoras, te vuelves más productivo. Sí, sin duda. Y ahora, regresando un poquito a los inicios, ¿no? Yo sé que muchos startups comienzan, bueno, la mayoría detectando una necesidad. Sí, sí. ¿Cómo nacen ustedes? Uf, pues mira, M. The Solutions nació como M. The Group y nació a través de la necesidad de, antes éramos una empresa que se dedicaba solamente, o nuestra especialidad era dar cursos como de calidad. 6 Sigma, Greenbelt, Blackbelt, Core Tools, ISO 9000, vaya, todo el tema de calidad. Y de repente nos empezamos a dar cuenta justo ahí, porque todas estas herramientas, todas estas certificaciones son procesos. Y el proceso está bien padre, pero ¿cómo lo digitalizas? Hoy en día, pues, no se entiende un negocio sin una computadora. ¿Me explico? O sea, no se entiende un negocio sin tener una computadora ahí que te lleve al menos la caja, ¿no? De ahí en fuera todo lo demás, tu nómina, tus bancos, vaya, todo, 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 todo. Entonces, fue ahí donde como que vimos ahí una necesidad fuerte en los negocios, en los pequeños, porque hoy en día las grandes empresas, eso lo tienen por default, digitalizadas, están digitalizadas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, es virnos a las pymes y decirles, oigan, también hay para ustedes estas herramientas, ¿no? Son tan costosas como ustedes pensarían que son. Y de verdad la nube, y la nube ha democratizado todo. Es segura, no es tan costosa, te ayuda mucho a abratar tus procesos y es súper accesible. Y a veces la gente no, o sea, como tú bien lo dijiste al principio, todo es nuevo. Entonces, no entiende de repente o no va para allá y les da como mucho miedo usarlo. Pero hoy en día todo está ahí y podemos usar, echar mano a esas herramientas. Y entonces decidimos cómo irnos hacia ese lado. Oigan, vamos a empezar a hacer esto. Vamos a empezar a hacer, lo que te decía, sistemas a la medida. Porque hoy en día también los sistemas que hay en día, muchas veces los más populares, ya están hechos, ¿no? Y tú como clientes tienes que adaptar a él. Y es muy complicado a veces, ¿no? Porque literalmente tienes que tener alguien insight en tu negocio que sepa ese sistema. Porque para sacar un reporte a veces es muy complicado, ¿no? Nuestros sistemas son muy intuitivos, muy amigables. Y nos dimos cuenta que esa es una necesidad que nos está cubriendo hoy en día en el mercado. Sí los hay, pero vaya, son los menos. Porque no es fácil llegar y decir, los hago a la medida. Híjole, sí es como que miedo, ¿no? Porque por todo lo que implica eso. Sin embargo, estamos ahí en el día a día y pues vaya, ha funcionado. Esa necesidad la estamos intentando cubrir. Y considero que ese es el éxito, ¿no? Claro. Justamente escuchar al cliente, saber qué quiere, en cuánto tiempo, qué presupuesto tiene. Sí. Bueno, ahorita que te escucho, realmente hay una atención, ¿no? Por tu cliente, por tu consumidor. Claro. Realmente, ¿qué quiere con ese software? Es un diferenciador, una ventaja competitiva que te puedo decir que tenemos que sí. Que para nosotros no son un número más, son un cliente. Entonces, estamos a una llamada de teléfono. No es que me manes un correo y a ver cómo te lo contesto. No, es a una llamada, a un WhatsApp de, oye, está pasando esto y solventarlo inmediatamente. Sí, es un gran diferenciador. Que te repito, es un poquito a veces tedioso hacerlo. Sin embargo, como nos gusta mucho lo que hacemos, o sea, el meternos a las entrañas de los negocios, de diferentes giros que tenemos, es muy interesante, ¿no? Y sobre todo darle esa confianza al cliente de, no te preocupes, tu información está segura con nosotros. No pasa nada. Lo que nos interesa es digitalizar tu negocio. Llevarte, porque también nos topamos con eso. Oye, híjole, vas a enterarte de todo. Le digo, pues, ¿tengo qué? Porque lo tengo que digitalizar. Claro, sí. ¿Sale? No pasa nada. No le tengas miedo a eso. Todo el tema está firmado. Hay convenios de confidencialidad. Mi equipo es muy profesional. Llevamos, este año cumplimos 10 años en el negocio. O sea, no estamos improvisados. No empezamos ayer. Ya sabemos cómo funciona. Y hasta el día de hoy, pues, hemos estado, pues, ahora sí que, pues, recomendados de muchos de nuestros clientes. El 80% de nuestros clientes nos llevan por recomendación. O sea, de alguien que ya lo tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Oye, pues, venimos de tal lugar. Llevamos trabajando con esta persona 5, 6, 7, 8 años. Llevamos 10 años en el mercado. Entonces, sí sabemos, sí sabemos un poquito de lo que hablamos y de lo que hacemos. Yo creo que hay mucha gente que nos está viendo, que se está preguntando, ¿cómo sé que mi empresa es, puede entrar dentro de la digitalización? Claro. ¿Cómo saber si tu empresa es la adecuada? Pues, de entrada es, ya estás quedándote corto, ya estás perdiendo el control de tu negocio, ya estás siendo esclavo de tu negocio, ya tienes que estar ahí porque si no estás tú, no funcionan las cosas. Ese es un indicador base, ¿no? Tengo que estar yo, si no, no se hacen las cosas. O el tema de, híjole, estoy perdiendo controles en ciertas áreas, ¿no? En el área de compras, el área de ventas, cajas, vaya, estoy perdiendo el control en ciertas áreas, almacén, inventarios. Entonces, sí tengo el personal, es muy bueno mi personal, pero ya no les puedo dar la herramienta que ellos necesitan. Ya el Excel les queda corto, ya el sistema que tienen ya no es tan bueno, ya quedó corto porque es un sistema que, pues, ya no les da. Un sistema como está en la nube y es nuestro código, le podemos hacer lo que quieras. O sea, lo que tú quieras y necesitas lo puedes ver. Y en el momento que tú quieras llevar tu negocio al siguiente nivel, es ahí donde creo que ya necesitas un tema ya digital. Justo. Y como mencionabas hace un momento, tienes 10 años ya aquí, pero me imagino que esta mente tan emprendedora de negocios no empezó hace 10 años. No. Empezó, pues, yo creo que te debería decir, desde que tienes uso de razón se empezó a formar, ¿no? Sí. A partir de toda esta experiencia que ya tienes de estar quizá tocando puertas, retándote cada día, me gustaría que pensaras en algún consejo, en alguna frase, en algún pensamiento que quieras compartir con nuestra audiencia sobre qué es el emprendimiento para ti y qué retos se te han presentado. Pues, mira, el emprendimiento para mí es ese tema, no es para todos, bien, por ahí lo has escuchado, es aviéntate, o sea, es el miedo, ¿no? Yo creo que el miedo al hacerlo, porque, pues, no es fácil, ¿no?, el dejar de tener un ingreso seguro en dado caso, ¿no?, y el empezar a buscar puertas y empezar a hacer eso, es, hazlo, el miedo está, hazlo con miedo, no pasa nada. El chiste es que lo hagas, o sea, el miedo es, hazlo, hazlo, hazlo un aliado, no lo hagas como un enemigo. Hazlo, aviéntate. Digo, no pasa nada. Y lo que sí es muy importante, porque no es el primer, o sea, empezamos en algo, si vas a fracasar, porque la palabra fracaso está muy, muy mal vista, ¿no? Fracasa rápido, o sea, no pasa nada, lo puse y a los tres meses ya no, ojalá, vámonos, se acabó, no tienes que esperarte tres años y que se te va el capital, el tiempo y la vida, es un negocio que no te gusta o no está funcionando o algo está pasando. Si vas a fracasar, fracasa rápido y aviéntate sin miedo. Creo que es un gran consejo que me hubiera gustado que me dieran, que me hubieran dado en su momento, ¿no?, porque si estás con ese miedo, ese miedo te paraliza un poco, pero vaya, aviéntate, sin miedo al éxito, como dicen por ahí. Me encanta esta frase, fracasa y fracasa rápido, porque yo creo que aplica en cualquier tema, ¿no? En todo, en noviazgo, rápido, rápido, sí, exacto. Sí, sin duda alguna. Pues, Enrique, muchísimas gracias por este tiempo, podríamos seguir plática y plática acerca del emprendimiento, realmente es un tema gigantesco. ¿Y cómo te pueden encontrar la gente que nos está viendo? Pues, estamos en redes sociales como arroba MD Solutions, así, E-M-D-E, Solution, de soluciones en inglés. Ahí estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en Facebook, ahí están nuestras redes sociales. Síganos, ahí podemos contestar a las dudas que quieran. Por preguntar no cobramos, adelante podemos sentarnos y platicar sin ningún problema. Y recuerden, lo más importante es, la vida es muy corta para tener un mal software. Por favor, llámenos, nosotros les podemos ayudar. Pues, muchísimas gracias, en verdad, por este tiempo, ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias, gracias a ti. Yo soy Charlie Sedeño y nos vemos en otra entrevista aquí en Startuperos.